¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y bueno, vamos con esta sexta entrega de videos de preguntas y respuestas. He de confesar que en algún momento creí que no se iba a poder hacer este video, pero de golpe llegaron las preguntas suficientes, por lo cual quiero agradecerles. De verdad, a todos aquellos que preguntaron, muchísimas gracias. Y a aquellos que no lo han hecho, anímense de verdad, eso va a hacer que la comunidad crezca, va a dar un poco más de diversificación al contenido de canal y demás. Bueno, antes de empezar con las preguntas, como siempre, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita, compartan el video por todos los medios que sea posible. En la parte de abajo hay links de apoyo alternativo barra económico para el canal, con el cual van a poder decidir desde luego el contenido del mismo. Y bueno, si al final les gusta, dejen su like. Si no les gusta, su dislike solo con un comentario para mejorar el contenido de lo que hacemos aquí en The Dark Reviews. Vamos a empezar para no alargar el video de manera innecesaria. Espero lograrlo en este mismo video. Y empezamos con las preguntas de Johnny53897. Un saludo, Johnny. ¿Crees que saquen Destiny 3? No, al menos tengo la certeza de que en los próximos tres años no lo van a sacar, puesto que ya lo anunció Bungie de manera oficial. Posterior a eso, no, la verdad es que no tengo idea. Creo que va a depender del éxito que tenga en los tres años, o en estos tres años el juego. Y también, creo que dependerá en su momento de qué tanto haya avanzado la historia de Destiny. Si deciden terminar ahí el juego y continuar con otro proyecto, pues obviamente ya no habrá una tercera entrega. O tal vez decidan ampliarlo, porque me parece que cuando estaban con Activision, la agenda era que ya, vamos, que en vez de Beyond Light estuviera saliendo Destiny 3. Pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por los próximos tres años, no, no va a haber Destiny 3, definitivamente. Después, no sé, honestamente prefiero no hacer suposiciones. Dependerá del camino que vaya tomando el juego. Pregunta también, Johnny. ¿Has tenido alguna experiencia rara con los videojuegos? Pregunta interesante, puesto que es bastante abierta. Y lo entiendo de varias maneras. Tal vez la primera sea un tanto burda, pero experiencia rara en cuestión de algo raro que me haya pasado mientras juego. No necesariamente en el propio videojuego. En realidad, no. En realidad, no. Tal vez no... No sé, tal vez no haya pasado de alguna puerta que se abrió de manera involuntaria, pero supongo que porque no la cerré, pues porque no la cerré bien. Pero nada más allá en ese sentido. Algo raro con lo que me haya encontrado yo en cuestión del contenido. Han sido muchas cosas, pero de manera intencional, puesto que cuando me interesa un juego, procuro no... Procuro no ver ni reseñas, ni opiniones, ni críticas, gameplays, guías, nada por el estilo, para que mi experiencia sea más auténtica, sea un poco más inmersiva. Afortunadamente, en la mayoría de los juegos me ha encontrado con buenas sorpresas. Me han gustado. Y dentro de su propio contexto. Por ejemplo, aquí en... Con este juego, digo, ya lo jugué hace... Hace años, pero igual no había visto yo nada al respecto hasta que lo jugué. Y me gustó la mecánica. Es bastante simple. Una cosa es que yo no tenga habilidades, pero... Pero la mecánica es bastante simple. Las animaciones durante el combate creo que son buenas, considerando que este juego salió para PlayStation 3. Y simplemente es el port. Por ejemplo, para The Witcher también jugué sin spoilers. Lo mismo que para Horizon. Para la de Destiny y Destiny 2. Para ambos juegos, las campañas las jugué sin nada, nada, nada de guías ni spoilers. Y me encontré con sorpresas muy gratas. Lo mismo en Diablo. Lo mismo puedo decir de Resident Evil, de Silent Hill. De la... De los juegos... No los he jugado todos, pero los juegos de la saga de Final Fantasy con los que he tenido contacto. También así ha sido. Entonces, pues me he encontrado cosas, digamos, agradables. Raras en cuestión tal vez de que a veces no se lo imagina uno que pase de acuerdo a la misma trama del juego. Pero tanto como raras, yo diría que no. Bueno, raras, desagradables. Sin ir más lejos, pues lo que decidió hacer Bungie con Destiny, de dejarlo incompleto. Hay un video en el canal al respecto. Los invito a que lo vean. En algún momento va a aparecer en la parte de arriba. Si es que no, ya apareció como una tarjeta ahí de recomendación. Y... Pues no, creo que sería el único juego. Tal vez pudiera mencionar Genshin Impact, que de inicio lo jugué porque... Porque me dejé llevar por la opinión de las masas. Porque vi que muchos estaban hablando del juego. Sí vi unas opiniones. Decían, es que es como... La estética es muy parecida a Breath of the Wild. Y la jugabilidad es buena. Y hay distintos roles. Y es un RPG de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo jugué me di cuenta que... No, la historia es demasiado genérica. No tiene... No tiene ninguna dificultad. Vamos. En sentido figurado. Se puede jugar con una mano atada a la espalda. Y la mano que está libre con tres dedos entablillados. La verdad no tiene ninguna dificultad. Y un juego sin dificultad creo que no tiene... No tiene ninguna razón de ser. Al menos no un RPG. Y con la primera misión secundaria que me topé. Me di cuenta que era una absoluta pérdida de tiempo. Que no aportaba nada a la historia. Que había una escasa cantidad de enemigos en las misiones secundarias. Y los enemigos igual se pasaban sin ningún esfuerzo. Entonces... Tal vez fue algo raro. Porque esperaba más. Independientemente de que el juego sea gratuito o no. Porque creo que para incentivar a los jugadores a que gasten en él. El juego tiene que ser atractivo. Y para mí, al menos, no lo es. Entonces... Eso creo que calificaría como raro. Pregunta ahora... Gilberto Alara. Un saludo, Gilberto. ¿Tienes pensado en un futuro subir gameplays? Sí. Sí tengo pensado subir gameplays. La cuestión es que no me he decidido sobre qué juegos. Tal vez les pregunté. Bueno, no tal vez. Pretendo en algún video futuro proponerles algunas opciones. Y que me ayuden a decidir. Espero contar con su apoyo. Y, pues, tal vez perder el miedo a hacer como tal un gameplay. Ya sea en forma de guía. El gameplay puro. Alguna crítica sobre el juego. Porque, seamos honestos. No soy precisamente un jugador hábil. Pero sí, sí lo tengo pensado. Pregunta Gilberto. Si hay alguna figura o sed que por un motivo u otro no puedes tener. Sí. Sí la hay. Es Copperhead de DC Universe Classics. Las veces que le he querido conseguir. No he podido. No he podido. En tiendas virtuales. Es decir, en línea. En el momento. Ya me pasó una vez. En el momento de darle a aceptar ya para hacer la compra. En ese momento ya no estuvo disponible. Y, pues, obviamente ya no fue posible. No perdí dinero, ni mucho menos. Ya simplemente no pude adquirir la figura. De forma física. Solo una vez la vi. Y dije, bueno. Después paso por ella. Ya no estaba. Y ya no la he encontrado. Ni de forma física. Ni en línea. Está negada para mí esa figura. Y lo peor de todo es que es la que completa. La versión Collect and Connect de Darkseid. Que es mi personaje favorito de DC. Pregunta también Gilberto. ¿Cuál es tu color favorito? Vamos a llamarle color por semántica. Porque como tal no lo es. El negro. Es mi color favorito. Pregunta. ¿Cuál es tu videojuego favorito en general? Lo cierto es que no tengo un videojuego favorito en general. Porque cuando juego me centro solo en un juego. Cuando mucho en dos. Y ya es demasiado. Pero digamos que los que más he disfrutado. Ha sido la saga Final Fantasy. Vamos, no todos. Pero sí. Algunos de los principales. Vamos, Final Fantasy. El primero que jugué fue Final Fantasy 4. Después Final Fantasy 5. En el cubo Final Fantasy Chronicles. La versión original del Final Fantasy 7. Esos son los juegos con los que he tenido contacto de Final Fantasy. Me han gustado mucho todos. ¿Cuál otro? La saga de Silent Hill. En su momento también me gustó mucho. Los jugué en PC. Diría en PlayStation 4. Los juegos a los que más tiempo les he dedicado. Ha sido Destiny 1 y Destiny 2. Yo diría que la saga de Destiny. Y aunque no exclusivos de esta consola. También la saga de Diablo. Nunca jugué Diablo 1. Pero Diablo 2 sí lo disfruté en consola. Y Diablo 3. Pues es el juego al que más tiempo le he dedicado únicamente. Yo creo que esos pudieran ser catalogados como mis juegos favoritos. Incluso Destiny 2 lo debería considerar mi juego favorito en su momento. Pero pues ya sabemos todos lo que decidió hacer Buñe. Pregunta también Gilberto. ¿Cuál es el personaje de una adaptación cinematográfica que más odias? Creo que es muy fuerte esa palabra. Pero pues al final llega a estar cerca de eso. Lo que pueda sentir una persona cuando hace mal una adaptación. Yo diría que aquellos personajes que menos me han gustado o que definitivamente he detestado. Han sido aquellos adaptados directamente de los cómics. Tanto de Marvel como de DC. Rápidamente los menciono. Ultron. De hecho, Age of Ultron fue la última película que vi en cine del universo cinematográfico de Marvel. Porque no me gustó para nada lo que hicieron con Ultron. Ni el desarrollo del personaje, ni el origen. El final fue pésimo. No me gustó. Eso hizo perder mi fe en Marvel Studios. Definitivamente. Y de ahí vamos. Star-Lord. Es un Star-Lord pésimo. Está bien actuado. Creo que Chris Pratt hace un buen trabajo dentro de la película. Pero de eso que el personaje esté bien diseñado. O se parezca un poco siquiera al de los cómics. No. Nada que ver. Comparten el nombre. Nada más. Por ejemplo, Thanos. Nada que ver Thanos con... O Thanos, como quieran decir. Nada que ver con el Thanos de los cómics. Drax tampoco. Drax es un maldito alivio cómico en las películas. Y en los cómics Drax ha matado a golpes a Thanos. Entonces, no. Tampoco ese tiene absolutamente nada que ver. Thor es un personaje muy, muy desaprovechado. Y bueno, así pudiera seguir. Si mencionamos ahora los de DC. Recordemos la infame película de Batman y Robin. Creo que ahí Batman estuvo mal. Y Robin estuvo mal. Y Poison Ivy estuvo mal. Y también Bane estuvo mal. Y Batgirl estuvo mal. No sé en qué momento se les ocurrió que fuera sobrina de Alfred. Si toda la vida había sido Barbara Gordon. Pero bueno. De las películas de Nolan. Perdónenme, pero no me gustan las películas de Nolan. Están bien actuadas. Sí. Pero no. Los personajes no creo que... Desde mi perspectiva no están bien hechos. Para nada. El Joker no está bien hecho. No le llega a los talones a ningún Joker de versión cómic. Y debería de. Puesto que es el mismo personaje. Simplemente extrapolado a la pantalla. Aunque la historia sea diferente. Vamos. No espero que sea exactamente lo mismo. Pero sí que respeten la esencia del personaje. Y hay momentos que definitivamente lo hacen ver ridículo. En vez de hacerlo ver loco o demente. Aclaremos que la actuación de Heath Ledger fue muy buena. Creo que es lo mejor de esa película. Pero eso no quiere decir que el personaje esté bien diseñado. O esté bien escrito. Por poner algunos ejemplos. Puedo ir a seguir con más. Voy a mencionar por último dos personajes sumamente desaprovechados. Uno no es de cine. Uno es de serie. Pero tiene mucho que ver. Al menos en los cómics. Y son Bad Woman y René Montoya. ¿Por qué Bad Woman y René Montoya? Bueno. Bad Woman rápidamente es un personaje. Si mal no recuerdo. Si estoy equivocado. Díganmelo por favor. Pero si mal no recuerdo. Es de 1957. O al menos de la década de los 50's. Pero el personaje no agradó. Y lo abandonaron básicamente. Entonces. Creo que para The New 52. Para todo este arco argumental. O toda esta era de DC Comics. Estuvo bien que lo retomaran. Y le dieron un origen. Completamente distinto. Vamos. Lo rediseñaron por completo. Y es un. Y el personaje es LGBT. Katrin Kane. Estaba recordando el nombre del personaje. Katrin Kane. Es homosexual. Es lesbiana. Como quieran decir. Es gay. No importa. Y su pareja es René Montoya. Sin embargo. Las adoptaciones de ambas. Empezamos por Bad Woman. En vez de. En vez de ser sí una mujer ruda. Porque tiene un. Tiene traumas del pasado. Toda la muerte de su hermano. Principalmente. En vez. En vez de ser un. Un personaje que pueda mostrar cierto conflicto. Porque todos los. Todos los superhéroes son disfuncionales. A nivel psicológico. En vez de que muestre cierto. Cierto conflicto. Que vaya teniendo cierto crecimiento. ¿No? Lo que. Lo poco que vi en la serie. Y apenas vi unos minutos. Porque no soporta el personaje. Es. Es una caprichosa. Cosa impertinente. Que lo único que sabe hacer. Es maltratar a todos los que están a su alrededor. Nada que ver. Con la Catherine Kane de los cómics. De verdad. Y René Montoya la menciono. Porque. En los cómics. René Montoya. Es la pareja. De Bad Woman. No es la. La mujer de. Casi 60 años. O en su defecto. Una edad cercana a la jubilación. Que nos mostraron en la película de. Harley Quinn y las aves de presa. O aves de presa. Y las. La fabulosa. O fantabulosa. O mierdabulosa. No sé. Emancipación de una Harley Quinn. No. No. No es así. De verdad. No es así. René Montoya. Es una detective. De más o menos la misma edad que Catherine Kane. Alrededor de los 30 años. Es la mano derecha de Jim Gordon. Es una de las mejores detectives de Gotham. Y en realidad es. No es. No es de verdad una. Una sexagenaria alcohólica y frustrada. Porque. Los hombres le han robado el crédito a su trabajo. No. De hecho es una parte muy importante. De la policía de Gotham. Y hay historias donde es. Donde es clave. Una de ellas. Antes de New 52. Aunque todavía no aparecía. Bad Woman. Todavía no hacen el rediseño del personaje. Pero para que se den una idea. De cómo la han desaprovechado. Ha sido. Ha sido crisis final. Final Crisis. Donde ahí podemos ver. Donde ahí podemos ver. Una René Montoya. Donde. Era ella. Perdón. La encarnación de. De Cuestra. Incluso llegó a ser parte de la Liga de la Justicia. Es un personaje. Que ha tenido su importancia. Y que era perfecto. Para todo. Para toda la finalidad. De tener personajes. Inclusivos. Y ambos están completamente desaprovechados. Nada que ver. Con lo que podemos leer. En las. En las viñetas de los cómics. Seguimos con las preguntas de The Dahaes Network. Un saludo a The Dahaes Network. Y vamos a dejar un link a su canal. En la descripción del video. Pregunta. ¿Tienes algún set del cual te arrepientes haber comprado? Afortunadamente no. Afortunadamente no. Si me he llevado. Pues algunas malas. Sorpresas. Sobre todo en sets de Mega. Incluso algunos de Bandai. Desafortunadamente. Pero tanto como para llegar al punto de decir. Me arrepiento de. De haberlo comprado. Por el mismo diseño del set. No. No afortunadamente. Por desperfectos que ha habido. Pues sí. Pero no depende del. Del propio set. O sea. Sí depende de ese set. Pero no depende del. ¿Cómo lo decimos? No depende del diseño del producto. Sino del control de calidad. Entonces al menos por diseño. O que no me haya. Gustado. No. Por alguna mala experiencia. Porque salen con mala calidad. Pues pudiéramos mencionar. Una figura de. De Teenage Mutant Ninja Turtles. O bueno. De las tortugas. Ninja adolescentes mutantes. De Mega Construx. Un soldado del pie. Salió con un. Salió con un pie incompleto. Y bueno. En el canal ha habido algunas figuras que vienen con algún desperfecto. Por ejemplo también de Mega. Recordamos el. El análisis del Raid. De Black Ops 3. De Call of Duty. En el cual una mano de uno de los soldados. Era. Era una mano con el formato de las que utilizan para Halo. Pero no. Tanto como. Arrepentirme de haberme comprado un set. Afortunadamente no. Hasta el momento. Esperemos que no llegue ese momento. Pregunta. También. ¿Te gustaría tener otro canal de puros gameplays? O una sección. En este mismo canal. Sería una sección en este mismo canal. Creo que es. Más conveniente. Tanto para mí. Como para. Como para todos ustedes. Que de entrada. Les agradezco que estén viendo el. El video y también su suscripción. Y una vez más. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Creo que se. Creo que es mucho más práctico. Mucho más. Cómodo. Y sirve que diversificamos un poco el contenido del canal. Sin alejarnos de. Pues los temas de la. De la cultura pop. Que nos gustan. Siguiente pregunta. Dice. ¿Tienes algún juego. El cual compraste y nunca lo usaste. O algo por el estilo. No quiero responder esa pregunta. No mentira. No he terminado Bloodborne. No he empezado. World of War 4. Ni Shadow of the Colossus. No he terminado Horizon Zero Dawn. No he desbloqueado a todos los personajes de este videojuego. El cual están viendo. Path of Exile. Apenas cree el. El personaje. Y dio un par de pasos. Llegué al primer asentamiento. Y creo que así puede seguir la. Creo que así puede seguir la lista. Pregunta también. ¿Piensan hacer otro intento de podcast? La respuesta es. Sí. El problema es que no sabemos de qué hablar. Pero en cuanto sepamos. Para lo cual también aceptamos sugerencias. Sí. Esperamos sí hacer un. Un tercer intento de podcast. Siguiente. Vienen las preguntas de Assassin's Review. Un saludo. Un agradecimiento a Assassin. Y link a su canal también. En la descripción del video. Pregunta. ¿Alguna vez tuviste conflictos con un revendedor? ¿O te quedaron mal? En algún objeto de colección. Que decidiste comprar. Por parte del vendedor no. Ni con revendedores. Ni en. Ni en comercios formales. Vamos a llamar. Afortunadamente no. Lo cierto es que sí. Bueno. Ustedes saben por los mismos reviews. Que me he encontrado con. Con sorpresas desagradables. En los sets. Y pero curiosamente. Han sido sets que. Todos los he comprado en alguna. En alguna tienda establecida. Sea pequeño o grande. No importa. Perdón. Al final es un comercio. Fijo. Establecido. Y han sido productos cerrados. Ni siquiera han sido algunos. Que haya decidido yo. Haber comprado ya. Ya abiertos. Y que existiera. Pues aún más riesgo de. De algún desperfecto. No. Pero al menos por parte del. Del vendedor. La verdad es que no. Afortunadamente. En cuanto a. En cuanto a. Trato con revendedores. La verdad es que lo evito. Nunca le he comprado. Algún revendedor. Al menos no de manera física. De manera virtual sí. Pero me he tomado mi tiempo. Para. Para encontrar buenos precios. Porque creo que. Creo que muchas veces. Los responsables de. De que. Los revendedores. Bueno. No todos. Porque. Insisto. Con los que he tenido. Contacto en. En línea. Aunque creo que se pueden. Considerar revendedores. Han sido. Excelentes vendedores. Y excelentes personas. En general. Vamos. He tenido buena experiencia. Pero de aquellos que. Que manejan un precio. Demasiado alto. Creo que los responsables. Somos los consumidores. Por la urgencia. Que mostramos. O la ansiedad. A veces de adquirir. Cierta pieza. Y porque aceptamos. Precios que sencillamente son. Son injustos. Pero no. Al menos los vendedores. No me han quedado mal afortunadamente. Ni he tenido. Conflictos con ninguno. Pregunta también. Haces interview. ¿Te interesa el stop motion? ¿Alguna vez lo has intentado? Me interesa verlo. La verdad es que disfruto. Disfruto de videos. Cuando los hacen stop motion. Hay unos bastante interesantes. Tanto en inglés. Como en español. En cuanto a hacerlo. No. No. Ni siquiera lo he considerado. Porque. Seamos honestos. O bueno. Mejor dicho. Voy a ser honesto. No tengo yo. No tengo la paciencia. Ni la creatividad. Ni siquiera para hacer un diorama. Imagínense. Adarca haciendo un stop motion. Sería. Algo por demás. Deleznable. Lamentable. Vomitivo. Ridículo. Y. Lastimero. Entonces. No. No he considerado hacerlo. Ni lo he intentado. La verdad. Ni pienso hacerlo. Pregunta también. Asasín. ¿Cuánto es lo máximo que te animarías a pagar por una figura? No voy a dar aquí una cantidad fija. Pero. Estaría dispuesto a pagar. Digamos. Sobre precio. Si. Siempre y cuando. De manera general. El rango de precio de la figura. Se encuentre. En esa cantidad. Es decir. No sé. Tal vez se encuentre a X precio. Una. Una figura. Que es. Vamos a suponer. Tres veces más de lo que costaba. Originalmente. Si es el precio que se maneja ya estándar. Tanto en línea. Como en tiendas físicas. Pesos más. Pesos menos. Con cierto rango. Si. Si lo pagaría. Sobre todo. Considerando la disponibilidad. E insisto. Lo que vaya. Lo que vaya aumentando de precio la figura. Puesto que. Todos los coleccionables. Aumentan de precio con el tiempo. Y eso también hay que. Hay que considerarlo. Sin embargo. Si existe la posibilidad de. De obtenerlo más barato. Pues no se desaprovecha. Voy a mencionar la cantidad. Pero con un ejemplo. Real. Genial. Por ejemplo. Con el. Con el set. De Sindragosa. Y el rey ex anime. O Sindragosa. And the Lich King. De World of Warcraft. Cuando lo compré. Me costó alrededor de 400 pesos. Y fue en línea. Con un revendedor. El set llegó. En perfectas condiciones. Cerrado. Completo. Tal cual debe ser. Excelente el trato. Y de hecho. Terminó siendo de manera personal. Porque el pago fue contra entrega. Fue. Vamos. Cara a cara. Toda la perfección. Pero al mismo tiempo. Ese mismo día. Ese set. En vez de encontrarlo. En 400 pesos. De repente. Lo encontré en 500. Dije. Todavía está en el rango. Todavía. Se puede pagar. Pero encontré una publicación. En su momento. Que lo vendían en 17 mil pesos. Yo dije. Bueno. Es esa cantidad. Considerando que. La media. Estaban. Si hay de 400 y de 700. Vamos a decir. Que la media está. 550. No hay por qué pagar un precio. Tan. Exageradamente alto. La verdad es que no. Este es el poder del nuevo pez. Entonces. Depende de cada pieza. Y depende del análisis que haga. Que haga alguien. Recomendación. Que me atrevo a darles. Cuando adquieran piezas. O cuando tengan contacto con. Con revendedores. Revisen varios antes. Que tengan la misma pieza. Y lo más importante. Revisen el precio. Y el trato. Creo que el. El trato. Que le da una persona a otra. La educación que tenga. Es vital. Y sobre todo. No muestren tanta. Tanta ansiedad. Porque lo cierto. Es que muchas veces. Los revendedores. Juegan con los precios. De persona a persona. Simplemente. Aprovechando la. La ansiedad. O la urgencia. Que pueda. Mostrar un cliente potencial. Ahora. Insisto. No digo que todos sean malos. Afortunadamente. Con los que he tenido. Contacto. Afortunadamente. Siempre me he llevado. Una buena experiencia. Y bueno. Vamos con las últimas. Tres preguntas. Que son de. Justin Gamer HD. Un saludo a Justin. Y pregunta. ¿Cuánto cuestan pesos mexicanos? Ok. Aquí tengo que. Hacer una pequeña. Declaración antes. Estas preguntas. Van en torno. Al set. De Spartan Series Pack. De Megablocks. Ok. Entonces. Él pregunta. ¿Cuánto cuestan pesos mexicanos? No tengo un valor exacto. Del costo. Honestamente. No puedo darte un valor. Porque no he revisado. Cuánto cuesta. El set. Recientemente. Te soy honesto. Cuando yo lo adquirí. Fue hace más o menos. Unos. Tres o cuatro años. Y me costó alrededor de. Cuatrocientos o cuatrocientos cintenta pesos. Más o menos. Ok. No sé si sea la. Si esa sea la. Misma media. Que se esté manejando actualmente. Para el. Para el costo del check. Igual sería cuestión de. Pues de revisar. En tiendas físicas. Creo que va a ser bastante difícil. Es fácil encontrarlo. Pero seguramente en línea. Debe de haber algunas opciones. Y lo que te recomiendo. Es que no te quedes con la primera opción. A veces es un poquito extenuante. Pero. Vale la pena. Segunda. Nos pregunta. Respecto al mismo set. Es recomendable comprarlo. Si te gusta Halo. Si te gusta Megablocks. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Puesto que es un. Es un set bastante importante. Y con cierto factor nostálgico. Implícito. Puesto que fue el set. Con el que despidió. De manera oficial. Megablocks. El anterior formato de figuras. Es decir. El. Los cuerpos que se utilizaban. Donde. Aún no se empleaban. Las armaduras intercambiables. En ese sentido. Yo diría. Sí. Sí. Vale la pena. Es cierto. Todas las figuras son. Son Spartans. En la armadura Mark 5B. O Mark 5B. Pero todas son. De colores diferentes. Con el. Con el valor implícito. Que tiene el set. Puesto que fue una. Fue formalmente. La despedida de un formato. Creo que sí. Sí lo vale. Además de que. Bueno. Como dije antes. Todas vienen en colores distintos. Viene incluso uno que brilla. Viene incluso uno que brilla. En la oscuridad. Y las armas que tienen todos. Pues también son distintas. Y son de las primeras armas. Que se utilizaron. Sí. Sí vale la pena. Desde mi perspectiva. Sí lo vale. Y nos pregunta también. Referente al mismo set. Para hacer un stop motion. ¿Es recomendable? La respuesta va a ser muy similar. A la anterior. Si te gusta Megablocks. Si te gusta Halo. Sí. Sí es recomendable. Creo que cualquier. Cualquier figura. Principalmente articulada. Pero bueno. Incluso figuras sin articulaciones. Pueden. Pueden servir para stop motion. Sí. Sí te serviría el set para stop motion. Creo que lo único que necesitas. Es decidirte hacerlo. Tener un poquito de dedicación. De tiempo. Hay que considerar. Vamos. No sé hacer stop motions. Pero tengo una vaga idea. Del proceso. Y lo que sí sé que se necesita. Además de creatividad. Es tiempo. Y paciencia. Porque no es un proceso. Para nada. Para nada rápido. Pero sí. Creo que sí vale la pena. Para hacer un stop motion. Sobre todo. Porque con todos esos Spartans. Te puedes inspirar. Tal vez en. En la saga de freelancers. De Red vs. Blue. Donde en la primera. Digamos. En la primera temporada. En la cual aparecieron. Pues todos utilizan la armadura. Marks. Marks 5b. No sé. Es simplemente por. Por mencionar un. Un ejemplo. Y creo que sí. Sí vale la pena. Para un stop motion. Todo es cuestión de que. Pues esto dirigido para Justin. Todo es cuestión de que te. De que te animes. Y si lo haces. Pues no sé. En algún. Tal vez. Me gustaría ver el. Me gustaría ver el resultado. De tu esfuerzo. La verdad. Y bueno. Con esto estaríamos concluyendo. Esta serie de preguntas. Creo que fueron preguntas. Bastante interesantes. Algunos salieron de la. Digamos. De la normalidad. Que manejamos. O del tono de las. De las preguntas. Que se manejan. En esta serie. Pero también me agrada. Siéntense libres. De preguntar. Lo que ustedes quieran. Y bueno. Aquí va a ser. Aquí va a ser contestado. Antes de terminar el video. También les. Comento. Me dijo Courtney. Que. En las redes sociales. Preguntó alguien. Por un video de. Bueno. Por. Que hiciera. O le gustaría. Que hiciera algún video. De 50 cosas sobre mí. Díganme ustedes. Si les gustaría. Ver un video de 50 cosas sobre mí. Y. Pues consideraré. Hacer ese. Consideraré hacer ese video. Si soy honesto con ustedes. No soy muy afecto. A ese tipo de videos. Pero. Vamos. Creo que no se pierde nada. Y. Si a ustedes. Les gustaría saber un poco más de. Un poco más de la persona. Que está detrás de la cámara. Y que solamente muestra. Sus manos en los reviews. Y escuchan su voz de fumador. De 40 años. Que si soy fumador. Desafortunadamente. Aún no tengo 40 años. Pero bueno. Si quieren saber un poco más de mí. Pues déjenme en la caja de comentarios. Y bueno. Ahora si llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Una vez más. Suscríbanse si no están suscritos. El resto de las recomendaciones. Ya las dimos. Sin nada más que decir. Yo me despido. Soy Dark. Esto fue Dark Reviews. Se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.